Daniela Texas Míguez, ella es coordinadora de Fondo María. Gracias, Daniela, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, hoy nos despertamos con esta noticia. Sí, cuéntanos un poco cómo darle lectura, porque hemos visto, hemos visto distintas reacciones a través de redes sociales. Nos han dicho, ¿puedes penalizar la Suprema Corte? No. El proceso tiene que ser este, pero es un proceso importante. Así que, por favor, explíquenle a nuestros televidentes cómo tenemos que darle lectura a esta, a este titular, a esta noticia que se publica hoy en el diario Reforma, Daniela. Sí, bueno, primero decir que la Suprema Corte es un, el máximo tribunal de el país y no tiene esa función de poder despenalizar el aborto así como así, sino más bien lo que hace es ver qué normas están contrarias a la Constitución. Y justamente el caso que tiene ahorita el ministro es para ver si, digamos, el Congreso del Estado de Veracruz, el Poder Legislativo, hizo su trabajo, ya que en marzo del dos mil diecisiete se lanzó la alerta de violencia de género por agravio comparado en el Estado de Veracruz, y lo que hacía a comparación de las de feminicidio era dar visibilidad a esta desigualdad que existe en la normativa jurídica entre entre entidades y y lo que le le obligaba al Estado de a legislativo de de al Congreso local de Veracruz eran tres cosas pues muy concretas, una era despenalizar el aborto hasta la doceava semana como en la Ciudad de México y como en Oaxaca, la segunda era incluir la causal salud en en la lista de causales en el Estado, y la tercera era eliminar el plazo de noventa días para la causal violación. Entonces, ha sido pues una un largo camino para las compañeras y para el grupo de trabajo que ha dado seguimiento a esto, y a partir de de marzo tenía seis meses el Congreso del Estado para lanzar la iniciativa, votarla y que se aprobara, hasta septiembre de del dos mil diecisiete se lanzó la la iniciativa y se desechó. Entonces, digamos que a partir de ahí se han puesto diferentes recursos jurídicos, amparo, y entonces pasó esto que que dice en la nota de que un tribunal dice que que se tiene que revisar más a fondo y entonces la Suprema Corte acepta el caso y ahorita eso es lo que la Suprema Corte va un poco a a decidir si esta todo este proceso fue constitucional o no haberlo aceptado por parte del Congreso y entonces es un poco, digamos, como un jalón de orejas por parte del máximo tribunal del del país al al Estado de Veracruz. Bueno, queda mucho más claro este 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 titular del diario de reforma. Tengo entendido que el proyecto será discutido el próximo veintinueve veintinueve de julio y qué tendría que suceder justamente para que organizaciones civiles como las que se presentan justamente el amparo en Veracruz lleven a juicio los códigos penales estatales que todavía contemplan esta sanción por abortar. Qué votación tendría que ser, qué tendría que suceder para que sean buenas noticias en un paso adelante en el tema de ganar derechos por supuesto hacia las mujeres en el Estado. Digamos que este proceso es es una de esas cosas que tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces las cosas buenas es que va a haber como un pasito más adelante para como decir y darle visibilidad a que la Suprema Corte, que es el máximo tribunal del país, está diciendo algo sobre aborto y está diciendo algo en términos de que es constitucional despenalizar el aborto en las entidades. Aún cuando, y esto es muy importante, cuando tengan estas reformas de protección de vida desde la concepción, entonces me parece que es importante en ese sentido porque vemos que a pesar de tener ese tipo de reformas, de todas maneras se puede despenalizar y bueno, es como continuar ese camino que se ha venido trabajando en donde ya vemos que el aborto, digamos, es constitucional despenalizarlo en la causal violación, el año pasado con el caso de Margarita con la causal salud y ahora esto sería como que es constitucional despenalizar hasta las 12 semanas. Entonces esas son un poco las buenas noticias. Las noticias como un poco agridulces es que esto no significa que se va a despenalizar y tampoco significa que se va a despenalizar en Veracruz. Digamos que esto es nada más un llamado de atención de que el congreso local y los licitadores tienen que hacer su chamba de legislar a favor de los derechos de las mujeres y sería solamente en el estado de Veracruz, pero si digamos marca un camino como para que otras entidades, otras organizaciones sepamos que el máximo tribunal nos está dando esta, digamos, como luz verde de que es una lucha válida, que es legítima y no solo eso, que está basada en la constitución y en tratados internacionales de los que México es parte. Claro. Pues bueno, es parte por supuesto de esto de, bien lo dices, una noticia agridulce, pero desde el punto de vista de ganar los derechos, pues es un paso, un paso adelante. Y antes de despedirnos, Daniel, a mí me gustaría que le repitieras a los televidentes justamente lo que hace este fondo de aborto para la justicia social María, mujeres, aborto, reproducción, información y acompañamiento. Cuéntanos un poco de este fondo María, Daniela. Pues desde el 2009 lo que hacemos es justo acortar estas brechas de desigualdad que existen a partir de que el 2007 se despenaliza el aborto en la Ciudad de México y apoyamos a mujeres y a personas que necesitan abortar de todas las entidades para que viajen a la Ciudad de México y tengan acceso a aborto legal y seguro. Si alguien que nos está viendo cuando está interesada en recibir apoyo o en donar o en saber más sobre nuestras actividades, puede llamar al 800-832-7311 o visitarnos en www.fondomaria.rg o en estas redes sociales que son arroba fondomaria.mx. Y bueno, además de eso hacemos incidencia política para asegurarnos que el acceso al aborto legal en el país es una realidad para las mujeres. Sí, la verdad, entren a la página www.fondomaria.org. Me parece que es eso, es una gran ventana de verdad de apoyo, es un trabajo que ya lleva más de 10 años, así que bueno, importante por supuesto conocer los alcances, por supuesto también conocer el panorama del país, por lo menos no sé y te lo preguntaría para cerrar esta entrevista, Daniela, ves intenciones por parte de gobiernos locales, tal vez por el gobierno federal de la despenalización del aborto, de dar más pasos hacia adelante en el tema de los derechos de las mujeres, en un balance general, ¿cuál es la perspectiva que ves desde el gobierno federal? Pues sí, la verdad es que vemos que hay un montón de congresos locales que están metiendo iniciativas para despenalizar, para legalizar, también hay legisladoras federales que lo están haciendo y sí vemos que el panorama está cambiando y creo que el mundo se está dando cuenta que justamente es porque es una lucha legítima, que nos corresponde decidir sobre nuestros cuerpos y creo que pues como el lema lo dice, va a ser ley. Bueno, pues Daniela, de verdad te agradecemos el estar esta noche con nosotros, le vamos a dar seguimiento por supuesto al caso y bueno, pues hablaremos por supuesto en las próximas semanas de cómo se desarrolla esto en la Suprema Corte, regresamos contigo el próximo 29 de julio para darle seguimiento. Gracias Daniela, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y estamos al pendiente.